Yo me llamo Aldo Mijares, soy director general de Botanical Dynamics, somos una empresa que fabricamos productos cosméticos con plan de eventualmente fabricar productos farmacéuticos y ingredientes activos para las empresas. Botanical Dynamics nació de nuestra necesidad. Al estar 10 o 15 años subcontratando maquila, decidimos hacer las cosas con una empresa controlada por nosotros por completo. Se nos ocurrió el proyecto que hicimos porque nos correspondía y por un interés de toda la vida de ser conscientes con el medio ambiente. Siempre supimos que los equipos que más energía iban a consumir iban a ser los tanques y las herramientas. Son equipos que a la hora de fabricar las cremas que fabricamos o geles, el producto es el granil. Nos clavamos un poquito más en el equipo y en qué es lo que consume la energía de ese equipo y es el calentamiento, calentar agua básicamente. Hay en la industria o en diferentes industrias más bien, hay muchas maneras de calentar agua con asistencia solar. Aquí tenemos la suerte, estamos en el estado de México y tenemos una insolación bastante buena a lo largo del año. Hay días muy fríos pero realmente eso no influye en la cantidad de sol que hay en esta zona. Entonces se nos ocurrió un sistema de un intercambio de calor para finalmente nosotros usar agua limpia que jamás va a estar en contacto o jamás va a entrar en el sistema solar. No tiene por qué estar contaminándose de ninguna manera, es un sistema hermético, es un sistema cerrado. Pero bueno, finalmente tenemos el sistema solar, caliente el agua y llega a un depósito y ahí lo único que había que hacer era hacer un intercambio para nuestro sistema de agua purificado. Porque si queríamos algo que sabíamos que era fácil en concepto, pero bueno, queríamos algo que no nos falle y algo que nos dure para toda la vida y algo que sobre todo no comprometa la calidad de nuestros productos. Entonces queríamos mucha calidad con un sistema que nos dio la mayor asistencia de energías limpias. Es tal cual lo que se nos ocurría, quizá un poquito mejor, porque ya con la experiencia y toda la tecnología que ustedes tenían, se les ocurrieron varias ideas para mejorar nuestro sistema, que todo fue bienvenido. Y al final pues tenemos un sistema que hace justo lo que queremos, un sistema que recupera sol para calentar agua y llega a un depósito que hace un intercambio con agua limpia. Entonces, a grosso modo realmente ejecutaron perfectamente bien la idea que nosotros teníamos. Bueno, los invito a todos a hacer esta inversión. Existen las tecnologías, no hay que inventarlas, no hay que confundirlos, hay que simplemente implementarlas para evitar al máximo el consumo de combustibles fósiles o de energía que proviene del carbón. Nos corresponde además como empresarios hacerlo, nos corresponde por el futuro, lo recomiendo mucho. Para nosotros trabajar con Citrus y poner nuestras ideas en práctica y ejecutarlas, creo que lo mejor que pudimos haber hecho un tema de inversión. Recomiendo mucho el trabajar con Citrus y ir de la mano con ellos con la acción de tu proyecto.